Vamos a revisar hoy un método muy conocido para hacer retrato, vamos a trabajar el método Loomis, su nombre es dado por Andrew Loomis que es un artista dibujante que hizo estudios de la anatomía humana, de cómo hacer un buen retrato Entonces nos dejó como estos estudios en varios libros que publicó, unos libros de muy buena calidad Y pues siempre digamos que estableció como unos cánones ahí en este tratado de dibujo Para poder hacer unos buenos acercamientos a lo que es como la estructura general de la cabeza o de la cara del humano Para poder hacer un retrato, para poder interpretar las proporciones y la estructura de la cara o del rostro humano Entonces Loomis partía pues o planteaba primero pues entonces como un círculo Se realizaba un círculo perfecto, lo puedes lograr como usando un compás o usando algún tipo de elemento que puedas copiar el círculo para realizar la cara del tamaño que la necesitas Al realizar el compás pues te va a quedar un punto central, la idea es como trazar una Entonces vamos a tener aquí una cruz, cuando veamos acá digamos podemos medir que sea exactamente por la mitad Entonces digamos si tenemos acá 16 sería un 8, así que lo voy a dejar puesto bien Entonces vamos a ponerle una cruz en la mitad a esta Acá también podríamos medir para estar más seguros Entonces tenemos esta cruz en la mitad La idea es que quede pues bien paralela, bien recta Paralela al borde de arriba del papel y el de abajo Y estos espacios los vamos a dividir en dos partes Perdón, en tres partes Estas divisiones las vamos a hacer Aquí digamos esto lo vamos a dividir en tres partecitas iguales Lo mismo por el lado de acá, pronto también Queremos medir, podemos medir para ser más exactos Lo estoy haciendo ahí al ojo Al cálculo Entonces podemos medir tres veces cada una de estas líneas Entonces aquí digamos que Entonces trazaríamos otra línea Por este primer tercio Lo mismo acá también, haríamos una línea paralelada al centro Por ese primer tercio Y también trabajaríamos una línea en este primer, en este otro tercio de acá Entonces vamos a trabajarla por aquí Entonces logramos una especie de cuadradito acá adentro Nos queda un cuadradito dentro del círculo Y este cuadradito digamos que nos mostraría como las primeras divisiones del rostro Digamos que tenemos en cuenta estos espacios del rostro Digamos según las proporciones pues que ha estudiado muchos artistas Desde el renacimiento, desde muchos artistas han trabajado pues este tipo de mediciones Entonces nos muestra digamos esta división acá Este primer tercio digamos La cara digamos que tendría que medir aproximadamente tres tercios de estos Tres y medio porque digamos que aquí le sumaríamos el tamaño o el grosor o el espacio que ocupa el pelo Aquí nos mostraría digamos estas divisiones Y necesitaríamos una más Digamos necesitaríamos un cuartico más Un tercio más de estos, no un cuarto Entonces digamos si lo medimos aquí Necesitaría otro igual a este Ahí está más o menos por aquí abajo Creo que este me marcaría acá Digamos que en este caso esta línea sería La línea donde nace el pelo Acá es donde nace el pelo de nuestro retratado Aquí en la siguiente línea es la línea de las cejas Esta sería la línea que ocupa o que tiene la base de la nariz Y acá abajo sería el mentón o la mandíbula Inferior Vamos a poner el mentón La barbilla Eso nos darían estas líneas Entonces como ven ahí digamos que hay tres espacios iguales Según el método Lumis más el espacio del pelo Acá digamos que estaríamos entonces utilizando este borde Aquí entonces Lumis hace este recorte del círculo Y acá entonces bajamos Aquí digamos que si tuviéramos el siguiente El siguiente cuadro acá Proyectaríamos el siguiente tercio Ese tercio nos mostraría la mandíbula afuera La mandíbula exterior Y luego se gira Hacia donde construye la barbilla Entonces ahí nos quedaría más o menos digamos la forma En que Lumis entonces nos construye Nos habla de la construcción del fostrum Entonces acá comenzaría pues el pelo Las cejas estarían ubicadas en este espacio Acá Por encima de esto Y los ojos estarían ubicados ligeramente por debajo de esa línea Ahí estarían los ojos Entonces la nariz Entonces esta sería la base de la nariz La boca iría por encima de ese De este primero O sea que la boca estaría ubicada acá Iría por encima de ese De este tercer De este otro tercio que acabamos de poner ahí O el borde pues de la línea Iría por encima de ese Primero digamos que podríamos entender entonces Comenzar a entender la estructura ósea Entonces digamos que las cejas entonces pasarían por este Perdón por donde pasan las cejas sería Como el arco donde está el ojo Digamos si trazamos una pequeña linecita como Hacemos como esta forma un poco curvada Para marcar de cierta forma digamos Como la forma como se construyen los ojos Entonces acá tendríamos la Podríamos ver como podemos construir O como podemos dibujar Donde la posición donde irían los ojos En el cráneo Primero entonces vamos a trabajar la La forma El cráneo humano Para entender como la estructura ósea Y luego si también pues de paso Poder entender también El El retrato pues como El retrato ya De uno humano Entonces tenemos acá digamos la La nariz Acá se me desentra un poquito Acá tendríamos también entonces El orificio de la nariz Como les dije esta sería la base de la nariz Entonces acá tendríamos la base De la nariz Aquí esto se me corre un poco Vamos a abrirlo un poco más Ahora con el lápiz negro Lo ajustamos Bien la proporción Entonces ahí tenemos Digamos que ahí estaríamos marcando Todos los orificios donde van los ojos Y lógicamente pues entonces esta sería nuestra La base para dibujar los dientes Ahí dirían pues como nuestros dientes Acá en este espacio se marcaría El hueso psicomático El pómulo Acá estaríamos entonces como con el hueso psicomático Que se marcaría En esta parte Y de ese hueso psicomático Se desprende la Mandíbula superior Aquí dibujaríamos los dientes Aquí dibujaríamos los dientes Las muvelas y todo Hasta acá no se construye el resto Y de aquí este hueso psicomático Entonces también se desprende Luego arrancaría nuestra mandíbula inferior Y marcamos también los dientes Entonces ahí ya vamos entendiendo Más o menos la estructura Esta parte que dejamos acá atrás Pues desde aquí atrás Se puede también ver Observar la parte del cráneo La parte de atrás del cráneo Esto sería entonces lo que construye la frente Y acá se construye un poco Se le alcanza a ver Como la parte de atrás del cráneo Entonces ahí vamos construyendo Pues como el cráneo humano Según el método Loomis Esta sería como la estructura Que tendríamos que tener en cuenta Para entender el cráneo humano Vamos entonces con negro A darle ya como una Entonces aquí digamos que ya podemos comenzar a entrar en detalle Voy marcando los ojos Gracias por ver el cráneo de los ojos Gracias por ver el cráneo y podemos ir dando rápidamente pues como un sombrero un saludo para comenzar a construir el volumen luces y sombras con ayuda también pues de nuestro nuestra goma de borrar ya le vamos como dando un sombrero general luego pues lógicamente entonces podemos comenzar con nuestra goma de limpiar a sacar las luces y las sombras acá tenemos digamos en encima de los ojos tenemos el hueso frontal vamos a sombrarlo bien acá también podemos darle como habíamos hablado en las esferas como es una especie de esfera también entonces tendría un poco de gris acá y la luz claro que se ha armado es aquí más o menos entonces vamos a poner ahí la luz bien fuerte acá arriba también de la nariz podemos también poner un poco de luz este pómulo de acá también se nos ilumina un poquito y ahí podemos comenzar ya a empezar a darle detalles a nuestro a nuestro cráneo entonces como va a entrar más en detalles pero entonces en sí esta sería como la pues como la construcción de este de ese cráneo según el método LUMIS entonces el método LUMIS nos nos muestra digamos una una construcción pues bastante interesante sí y 2 y y y y y yING Gracias. 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 Bueno, y podríamos seguir agregando muchos detalles. A nuestro dibujo. Este blanco no se ve demasiado. Pero podríamos seguir agregando detalles y detalles y detalles y pues comenzar a llegar a un nivel de realismo pues bastante, bastante aceptable, bastante, bastante interesante. Pues con muchísimas más horas de trabajo. La idea es pues no hacer un tutorial tan largo para que pues sea más fácil de ver y no aburra la gente. Y dejen el video a mitad. Entonces más bien ya podemos parar por aquí en este nivel de detalle. Ahí podríamos seguir sacando pues luces y sombras. Y podríamos seguir trabajando partiendo pues de este método, del método Lumis. Es pues un método bastante, bastante interesante y bastante confiable al momento de construir un retrato pues porque nos da como unas medidas bastante aproximadas y reales de lo que queremos trabajar. En este caso pues sería para hacer un retrato, para poder nos acercar a un retrato a la proporción de la figura humana. Aquí digamos también en método Lumis también digamos ya pues como nos marca siempre esta esfera con la mitad y eso. Entonces digamos que al hacer un dibujo de perfil entonces esta línea central pasa al lado, es decir esta línea central se mueve acá al lado. Y esta lógicamente pues toma una curva, la línea que estaría en el centro. Y este recorte que hicimos acá, entonces este recorte quedaría más o menos como por el lado de acá. Entonces ahí nos quedaría ya pues como marcado para hacer el tres cuartos, ¿sí? Entonces haríamos una, igual es como un movimiento de la esfera, es como si esa esferita, esta esfera de Lumis se moviera. Entonces digamos si está central, esa línea del centro se va moviendo hacia donde la necesitamos, ¿no? A tres cuartos o hacia arriba o hacia abajo, entonces eso sería, pero entonces esta es la construcción pues del cráneo más o menos. Como desde Lumis podemos, podemos lograr la construcción del cráneo humano. Bueno, hay mucho tiempo más, podríamos dedicarnos muchísimo tiempo más a seguir poniéndole detalles y detalles y llegar a un, pues a un retrato, perdón, a un dibujo muy exacto del cráneo humano. Podemos ya, podemos poner sus, sus, eh, grietas que son las propias que separan los huesos del, del cráneo y le dan más realismo, mucho más realismo. Pero bueno, eso de pronto pues ya lo podemos hacer en otro, en otro video. Y ya por el momento tendríamos, lo importante que es aprender a, a armar la estructura del, o sea, partiendo desde el método Lumis. Ahora haríamos, entonces ya es el retrato, en vez de trabajar el, el, el cráneo, trabajaríamos el método Lumis para, eh, acercarnos a un retrato ya del rostro humano. Bueno, para trabajar el rostro humano en el método Lumis, entonces igual partimos, de un círculo, como les había mostrado antes. Podríamos utilizar un compás, o podemos utilizar algún tipo de elemento circular, que nos marque pues como un círculo perfecto. Luego entonces ya, eh, trabajamos la cruz, en el centro. Bueno, bueno, pasemos acá, miremos. ¿Dónde está el centro más o menos? Y trazamos, entonces, esta cruz. Luego, como habíamos indicado antes, entonces, esta cruz. cada uno de esos segmentos tienen más o menos 8 centímetros, entonces los dividimos en tres partes que serían más o menos como de 2.5, 2.8 más o menos aproximadamente que si queremos ser exactos pues ya tomamos las medidas bien bien exactas más o menos un 2 punto o algo para 2.3 más o menos para hacer entonces la división de tercios ahí luego entonces marcamos el tercio de arriba tercio abajo ahí está que no me quedaron exactos porque estaban un poquito corridos los tercios de abajo entonces tendrán que ser más afuera y aumentamos un poco más otro tercio más abajo acá para construir la mandíbula entonces recordemos que entonces ya el método Lumi nos muestra estas estas medidas para comenzar ok entonces en esta línea entonces habíamos dicho que son la línea de las cejas acá vamos a marcar las cejas rápidamente por debajo de esa línea de las cejas entonces guían los ojos hay una otra línea un poquito más abajo también acá marcaríamos la línea de los ojos entonces digamos recordemos que entre ojo y ojo hay un ojo de distancia es como la proporción estándar lógicamente cuando uno está haciendo un retrato pues esas estas al aprenderse uno estas medidas estándar entonces cuando uno hace un retrato uno determina o ve en la persona que está retratando esas medidas especiales es decir que cambian entonces cuando esas medidas cambian entonces usted ya comienza a entender un retrato porque ya comienza a dibujar la persona el modelo que está dibujando con las particularidades que tenga es decir que los ojos de pronto son más juntos más separados no están los ojos pues como en las medidas que se ha aprendido que es como que entre ojo y ojo hay un ojo de distancia más o menos desde el borde de la cara habría como el medio ojo de tamaño entonces digamos si es medio ojo entonces ese medio ojo sería este espacio más o menos y luego sería un ojo completo serían como uno, dos, tres ojos medio ojo y medio ojo para llegar al borde las pupilas el centro de la pupila del ojo nos va a servir para marcar el ancho de la boca si bajamos esas líneas paralelas el borde del papel la parte de afuera del ojo nos va a servir para marcar el ancho del cuello todas estas medidas son medidas estándar aproximadas es decir que pueden variar dependiendo del retratado y la parte del lacrimal adentro del ojo nos marca el ancho de la nariz la boca como dijimos entonces el ancho no la marca las pupilas y la boca va por encima de la línea del círculo es decir que si partimos este espacio de la mitad el espacio que nos queda abajo la boca iría por encima el labio inferior iría sobre esta línea caería el labio inferior y el labio superior nos pasa por allá por arriba caería la comisura de los labios bueno ahí estamos marcando rápidamente con este tono rojo acá sería la barbilla aquí en el espacio entonces entre las cejas y la nariz iría en las orejas ahí van las orejas aquí está el cuello y el pelo entonces saldría desde acá donde la línea que hemos marcado el pelo y pues tendría ya todo el espacio dependiendo del volumen que le queramos dar a ese pelo entonces esa es más o menos la construcción según Lumis del rostro humano vamos a dar ya un poco más de detalles entonces digamos no sé comencemos por los ojos voy a dibujar esos ojos tenemos párpados el ojo es una esferita entonces tenemos que darle pues como su respectiva sombra como trabajamos las esferas en el video de perspectivas los ojos que ya habíamos visto que ya habíamos revisado estamos trabajando ya en detalle los ojos vamos con las cejas entonces las cejas también las construimos de para allá digamos ahí los peritos de las cejas van en la primera parte van hacia allá estos los construimos hacia afuera dentro hacia afuera y los de acá van hacia el otro lado comenzamos a hacer un trabajo de sombreado vamos a poner la luz por el lado derecho el nuestro el trato por el lado de acá comenzamos ya a teñir a manchar un poco por la superficie a construir acá la nariz con las fosas nasales que es lo que se marca inicialmente que es lo que se marca que es lo que se marca que es lo que se marca Gracias. 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 Bueno, estos son los resultados que vamos alcanzando según el método LUMIS, entonces y ahí podemos seguir entrando en muchos detalles, podemos seguir trabajando durante muchas horas y días que uno quiera para seguir logrando el realismo que uno quiere manejar. Lógicamente digamos que este es un dibujo que hemos hecho de la memoria, es decir que no es un personaje que estamos copiando, no es un retrato de alguien que estamos elaborando, entonces lógicamente pues ahí estamos como creando un personaje de ficción, no sabemos pues quién es ni nada, sino que simplemente estamos dibujando según el método LUMIS y estamos viendo que nos sale, que personaje nos sale acá, entonces eso es la utilización del método LUMIS para hacer un retrato, entonces ahí espero que les haya quedado pues un poco claro más o menos la construcción del método, como les digo digamos aquí nosotros podemos seguir pues trabajando muchísimo más, vamos a seguir como llegando a muchos detalles, muchos detalles, muchos detalles, pero pues en sí digamos que como que lo que queríamos revisar en este tutorial era la estructura, la forma como entender esa estructura y pues como poder comenzar a construir un retrato utilizando el método LUMIS, este es de memoria, lógicamente pues uno ya si quiere tomar otro retrato para tratar de lograr un parecido con alguna persona, es decir lograr un retrato, retrato ya entonces pues ya sería bueno como guiarnos desde una imagen, entonces tomar una fotografía, una muy buena fotografía de la persona que queremos retratar, que tenga una muy buena iluminación, una muy buena definición, que podamos, que podamos hacerle zoom para, para llegar a los detalles que queramos dibujar muy muy realistas, en fin digamos ahí ya, ahí ya podemos seguir trabajando por horas y horas y ya tendríamos, seguíamos pues aproximando a un dibujo muy muy realista pero pues entonces la idea sería repasar ese método LUMIS como una forma de de acercarnos a un retrato pues de y conocer la proporción de la figura del rostro humano